Buenas noches, hoy es el segundo capítulo de Sierra y Mar, este nuevo programa de Siete Televisión que va a ir haciendo un repaso semana a semana a las diferentes poblaciones de la provincia. En el primer bloque haremos una entrevista a alguna persona destacada de las distintas poblaciones y luego entrará un documental que narrará la evolución de la población en los últimos 40 años. Hoy tenemos a Juan Manzorro con nosotros que, como ustedes se podrán imaginar, nos va a hablar de Bejer. Me he encontrado en la puerta un señor que se identifica como el becario que me ha dicho que como es que yo venía a hacerle a usted una entrevista que para entrevista que le hiciera el que usted no tiene ni idea. El becario, me divierto mucho con el becario de Bejer en Tuló de Conlavenia. Buenas noches Fernando y además me encanta verdad que hables de Bejer que es el pueblo donde sigue viviendo el niño que yo fui. Fernando me encanta esa frase también porque además define perfectamente mi sentimiento que sacas tú con esas dos orejitas así porque de niños tenemos más orejas que de mayores antonio juan pues porque es una cosa que yo te veo la foto es así y tú tienes dos orejitas pero no más tiene no te habrás hecho una foto otoplastia como héctor herrera no no la verdad es que pero de esa foto destaca las grandes orejas y un pelado absolutamente criminal que me hizo en aquella época carne frita que era el barbero de mi pueblo un hombre muy muy querido yo tenía ocho o nueve años y él era un señor de sesenta y algo con lo cual hace hace mucho tiempo que ya que ya nos dejó no pero era un personaje muy muy querido y muy muy entrañable en el pueblo además yo creo ver todavía y escuchar a mi madre que llegaba a la barbería de carne frita situada frente al cuartel de la voy a decir que llegan de frita que aquí vengo a dejar tan niño para que me lo pelé imágenes de esa época tú llevas en cádiz viviendo cerca de 50 años sí sí la verdad que concretamente 46 llegué en enero de 1973 con nueve años cumplidos llegué al colegio al cárcel mi madre quedó viuda y había que intentar bueno pues procurarle un futuro al niño empezando por la escolarización fíjate fernando que cuando tú me llamaste estaba pensando en la idea de tu programa que son los cambios que haya podido haber en nuestra provincia los pueblos de los pueblos de la provincia de cádiz a lo largo del último medio siglo 40 años o 35 y pensaba que en materia educativa el cambio ha sido muy sustancial en vejer y supongo que también en todos los municipios en definitiva nos vinimos a cádiz en 1973 y yo llegué al colegio al cárcel y en vejer sigue en mis recuerdos de infancia ya sabes también que normalmente no 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 únicamente queda el niño que fui con el que me encuentro curioso que después de tantísimos años y de no tener familia allí tú mantienes un vínculo muy estrecho con vejer si en lo normal otra persona cuando tiene familia no sé cuánto claro el vínculo con la familia y por extensión con la población pero curiosamente tú vas muy a menudo mantiene una relación conoces a todos los alcaldes de la democracia y todos te conocen a ti por supuesto en un vínculo más emocional y afectivo que por la vía familiar que efectivamente ya no tengo no tengo familia no será esa frase que dicen que la patria es la infancia o será que el tiempo dulcifica los recuerdos es decirte dos cosas sobre sobre esa cuestión en primer lugar yo mi etapa infancia adolescencia primera juventud y actual en cádiz fue y es mucho mejor de lo que fue mejor eso está está claro pero por otra parte las dificultades yo formaba parte de una familia trabajadora de una familia bueno pues que tenía sus dificultades para salir adelante en tu padre era maestro mi padre era maestro pero muy murió era muy mayor cuando yo nací y mi padre murió en el año en mayo del 69 y en el 73 no nos vinimos como te comento a cádiz entonces insisto el tiempo dulcifica los recuerdos pero aparte de eso yo no era consciente en la infancia de esas de esas dificultades para salir para salir adelante por eso venero tanto la figura de mi madre que fue una mujer muy luchadora y muy trabajadora y tú que ha mantenido ese vínculo con bejer tendrás una visión incluso más clara del que vive allí de los cambios que se han producido en el pueblo en estos años sí porque además tengo ya 56 tacos de bellón porque tengo ya perspectiva y porque constato que por ejemplo en materia educativa lo decíamos antes a finales de los 60 o los primeros años 70 tú solamente podías hacer allí hasta la efe después no tenías futuro educativo salvo que tuvieras recursos económicos para trasladarte a cádiz oa sevilla oa otro oa otro lugar por tanto el avance en esa materia es muy sustancial en materia sanitaria por ejemplo fernando allí nos atendía don luciano el médico del pueblo y don manuel el practicante ahora recientemente se ha inaugurado que por cierto ya hacía mucha falta un nuevo centro sanitario perfectamente equipado que está en la parte de abajo del pueblo y que atiende a toda la comarca de las andas otro avance absolutamente importantísimo y sustancial como no podía ser de otra manera en las últimas cuatro décadas el pueblo ha avanzado muchísimo también en materia económica vejer en los primeros años 70 yo lo recuerdo como un pueblo de la andalucía profunda con muy pocas salidas un pueblo que vivía del sector primario de la agricultura y poco más donde una gran mayoría de los vecinos eran personas que tenían dificultades económicas mientras que había una clase alta la élite que eran los poderosos del pueblo eso era así pero ahora es un pueblo que se ha puesto de moda y muy de moda para extranjeros si es una cosa sorprende de mucho antes de que se empezara a hablar de la turistificación en nuestros pueblos y ciudades en toda españa desde hará 15 años o 20 empezó primero creo que fueron ingleses que empezaron a comprar casas e irse a vivir allí y eso habrá supuesto una transformación del pueblo que llega una gente de una cultura distinta así incluso una transformación urbanística fernando porque vamos a ver en mi época y en los años siguientes a mi llegada a cádiz en todo el pueblo vivía en el casco antiguo yo recuerdo que el último edificio de bejer era el cementerio que estaba al final de la avenida san miguel y después del cementerio no había absolutamente nada construido nada es nada y en las últimas décadas pues prácticamente el casco antiguo si no se ha desplazado despoblado sí que es verdad que ya prácticamente no vive allí nadie mientras que en la zona nueva del pueblo en la avenida de san miguel en buena vista en el entorno de los molinos allí es donde vive la gente de bejer y las casas del casco antiguo pues se han convertido en viviendas turísticas que están ocupadas solamente una parte del año quizás sea esa la única vertiente del tema turístico que no es favorable el turismo se ha convertido en una industria potentísima en toda andalucía en la provincia de cádiz y particularmente en bejer y además se está haciendo muchísimo trabajo y muy muy positivo en ese sentido y quizás la cuota que tenemos que pagar es que el casco antiguo de bejer se está despoblando bajar bastante y es la parte más bonita del pueblo y también bejer es de los primeros que empieza a desarrollar la gastronomía es decir un montón de restaurant de todo tipo que ahora está ocurriendo en todos lados en cádiz también pero que en bejer es un fenómeno que empezó también era diez años o más que empezaron el califa y fin yo en fin tú sabes que yo no soy muy ácido a ese tipo de salado lo que le escucho a fernando estrella que es un habitual y a otra gente no si la gastronomía de bejer es importante también la ganadería es un sector destacado el lomo en manteca verdad que en los últimos años incluso algo que empezó como una broma como era el día internacional del lomo en manteca pues se ha ido afianzando y se ha convertido en algo simpático pero que también atrae a la gente y que también bueno pues contribuye al consumo cosa que está la madre bien este año por ese tema de la listeriosis pues en principio se ha suspendido es posible que a lo largo del año se recupere en algún momento pero yo creo que es sin duda también la gastronomía un puntal importante en vez de la frontera y la repostería también los pasteles son de lujo que yo sé que tú como yo somos a los ojos fíjate tú que un tipo como paco melero se llama no sí que es un carnicero que él hace lomos manteca sus chorizos y sus cosas ha adquirido tal notoriedad que el otro día cuando estuvieron en barbate en esto de lubimar todos estos chefs y tal el hombre fue llamado allí que representa todo lo contrario de aquello que estaban haciendo allí y si allí es los pescaditos y esas cositas y tal este hombre lo que lleva allí son grasas poliinsaturadas y yo que dios me perdone pero yo soy más de la línea de paco melero que de la comida pero bueno en la viña del señor hay gustos gastronómicos para todo pero sí es verdad que paco melero es un hombre además con empuje con iniciativa con imaginación tiene además un desparpajo especial yo estaba pensando también en una fotografía que digamos que impulsó el consumo del lomo en manteca una fotografía en el que un famoso futbolista de la selección española está recibiendo el lomo en manteca en el mismo estadio donde habitualmente juega no lo mencionaron mencionaré por cortesía al director de este programa porque va junto de equipo es un equipo desagradable no pero bueno al margen de la broma así que es verdad que el lomo en manteca así que bueno es un patrimonio gastronómico del pueblo y eso fernando siempre ha sido así es verdad que en los últimos tiempos se ha fomentado ese consumo se ha expandido pero yo recuerdo por ejemplo en la venta de la barca particularmente la venta de pintó que cuando yo era un niño bueno era era habitual la parada del coche de la hora caché de la hora iba a decir como tú le llamas no no como se llama en todas las poblaciones de por ahí no sé por qué porque no creo que llegase a la hora en punto a todos los pueblos pues ayer para el coche de la hora y eran clásicos los bocadillos en del lomo en manteca claro que y esa también es una imagen de hasta qué punto ha prosperado el pueblo y el turismo se ha convertido en un pilar fundamental de la economía entonces la venta en cuestión la venta pinto era un pequeño bar representado por una familia muy modesta y ahora se ha convertido en un en un centro de restauración de primer orden y es curioso también este desarrollo de bejer que yo creo que es muy pujante en relación con otras poblaciones del entorno que ha tenido cierta como diría yo se ha tenido alcalde de cuatro partidos diferentes en estos años antonio morillo de la ucd ricardo chamorro del partido andalucista antonio verdú del partido socialista y ahora pepe ortiz del partido popular que ni siquiera puede decirse no es que esto gracias a la gestión del partido x bueno pues es la suma de la pluralidad del espectro político en español no sí y la verdad es que yo creo que cada uno en su tiempo con sus posibilidades y creo que han hecho en el caso de los antecesores de pepe ortiz y en el caso de ortiz actualmente una una gestión bastante bastante buena antonio morillo sentó las primeras bases de ese progreso de de bejer se encontró un ayuntamiento con muchas dificultades económicas en un pueblo que venía como toda españa de una etapa oscura de un régimen de dictadura que en un pueblo yo creo que incluso hasta se acentúa más entonces creo que antonio morillo abrió las puertas del ayuntamiento trabajó mucho y bien es un hombre que ama extraordinariamente a su pueblo es un hombre muy culto y él puso las primeras bases que luego ricardo del partido andalucista como tú dices en un mandato creo que estuvo hasta el 95 del 91 al 95 continuó e hicieron también una magnífica gestión esa es la verdad tanto antonio verdú el antecesor de josé ortiz como como el propio ortiz y ciertamente en los últimos 20 años el salto cualitativo que ha dado ejer ha sido muy muy importante yo fernando cuando se habla de turismo tengo presente una frase que en el ámbito político creo que pronunció felipe gonzález cuando ganaba varias elecciones decía ojo que tampoco nos conviene morir de éxito yo creo que no hay un peligro de que desde el punto de vista turístico bejer muera de éxito pero también hay que tener una cierta prevención digo que creo que no muera de éxito porque es un turismo de calidad es un turismo selecto es un turismo con poder adquisitivo se están haciendo cosas importantes no hablamos sólo de ese turismo de botellón que se da en otras en otras ciudades de nuestro país es un turismo me parece a mí que es de calidad hay que cuidarlo y hay que seguir en esa línea pero en cambio el cabo bejer ha tenido siempre uno de los términos municipales más grandes de la provincia en los años 39 me parece que fue le pegaron la segregación de barbate que era una pedanía de bejer por esto se llamaba barbate de franco obviamente no pero era una un terminal muy grande dedicado básicamente a la agricultura todas esas pedanías y toda esa zona digamos que claro desde bejer se ve medina que son los dos enclaves elevados y casi hasta tarifa por un lado y hasta chiclana por otro era en campo tierras de labor no y ahora en la zona que da hacia el palmar se ha producido en cambio un desarrollo bastante desordenado por distintas causas no voy a decir porque también se ha dado con alcaldes de distintos partidos no sé si es la permisividad municipal esa picaresca española de construir sin licencia haciéndose enganches de la luz ilegales abriendo una fosa séptica de cualquier manera un pozo con el acuífero que servía para toda esa huerta que de conil el colorado y bejer no y a mí me da mucha pena cuando voy por ahí ver que eso que se podía haber desarrollado muy bien no a mi juicio se ha desarrollado mal abundando en lo que tú apuntaba de manera certera la famosa picaresca yo lo pongo yo tiro millas y ya veremos haya pena y cuando me lo quieran quitar pues vete a saber si me lo quita o no es verdad que eso se ha dado hablábamos del pasado de grandes extensiones de cultivables pero que pertenecían a grandes latifundistas y que y que la base del pueblo pues ni disfrutaban y se beneficiaba de eso hablábamos también del palmar y de los caños de meca que en otra época también era la playa de bejer bueno pues era una playa entonces salvaje una playa prácticamente virgen a la que apenas iba muy poca gente en el pueblo porque pues porque también había problemas de transporte ahora tiene todo coche la inmensa mayoría del océano ahora los transportes públicos han avanzado muchísimo ya evidentemente con lo que eso tiene de ventaja y con algún inconveniente que también pueda tener la playa del palmar no es una playa virgen ni muchísimo menos y en mi infancia tanto el palmar como los caños bueno estaba prácticamente desierta luego ha llegado el turismo luego ha llegado el progreso insisto con sus grandes ventajas y algún pequeño inconveniente que pueda tener también fíjate que a los caños siempre me acuerdo cuando los caños eran una zona de playa nudista porque era tan poco frecuentada y esa zona que algunas que daban cubiertas por la marea otros que daban calas inaccesibles cuando subía la marea empezaron a llegar los sevillanos pero bueno ya a mí me parece que los caños no es que se haya desarrollado bien pero bueno el palmar es lo que yo he visto allí casas de madera contenedores habilitados como vivienda caravanas claro eso tiene una de problemas encadenados de gestión de basura de gestión de la red de alcantarillado la red de suministro de agua los carriles claro eso es una locura decir tú quedas con un amigo tengo amigos que tienen allí casa y tienen que salir a buscarme una venta porque es imposible moverse por allí y ese desorden a mi juicio ningún alcalde ha querido meterle mano por las causas que sean o no ha perdido no ha sabido así que puede ser uno porque claro no tienes medios para empezar a tirar casas tú tienes que tener de denunciarlo ganar los pleitos y luego te pagar aunque luego le repercuta al tipo lo que sea y segundo pues porque esa gente están pagando el impuesto de bienes inmuebles que también un dinerito que es la principal es exactamente si esa es la verdad de todas formas ciertamente yo creo que es un asunto que habría que tratar de regular y regularizar a nivel general y particularmente esa zona de bejer sí que lo necesita ciertamente también como tú apuntabas el término municipal de bejer es muy amplio tiene muchísimas pedanías lo cual y alguna vez lo he hablado con el alcalde actual y con el anterior también dificulta mucho la prestación de servicios municipales porque no está todo concentrado en una misma área exactamente está muy de si diseminado en el núcleo del término municipal con lo cual esa es una dificultad añadida pero bueno el pueblo tiene las características que tienen y sigue existiendo o ya se ha ido abandonando todas esas tierras de labor que eran en aquellas en aquella de en naveros patria la muela también una muela sí sí la barca también en la barca así que eran gente que se dedicaban al campo si algunos trabajaban en las lomas que era el gran latifundio fruto de los mora figuero fruto de la desecación de la laguna de la janda que me imagino que antiguamente se vería toda la laguna de bejer cuando llovía la agricultura tengo entendido que sigue teniendo alguna incidencia en la economía local pero desde luego a años luz valga la expresión en este caso del turismo que es la principal fuente de ingreso y el principal pilar de la economía fíjate que hablando de temas de zonas cultivables y demás en bejer también se da una particularidad que no se produce en ningún otro municipio son las razas de la suerte que por cierto las quieren nombrar o se está gestionando su su declaración como un patrimonio inmaterial de la humanidad porque las razas de la suerte son unas extensiones de cultivos que cedieron al ayuntamiento al término municipal de bejer y que cada cuatro años se sortea entonces yo tengo un vago recuerdo aquello porque a mi padre le tocó seguramente a finales de los años 60 una de las razas de la suerte ahora no sé exactamente cómo estará pero entonces solamente le podía tocar a las personas nacidas en bejer de tal manera que por ese por lo que te tocaba por la extensión de terreno que te tocaba tú lo podías explotar durante cuatro años o bien el banco la caja de arroz de cada y entonces te lo compraba en el caso de mi familia fueron 8 mil duros de la época 40 mil pesos 8 mil duros de la época que fueron cuando 40 mil peras que le dio la caja de arroz por la explotación de ese de ese de ese suelo cultivable es durante cuatro años 8 mil duros vamos a por los que ocurren en bejer ocurren pocos sitios de españa ya pero antiguamente había muchos terrenos comunales que había obtenido ya que alguien lo había cedido al común de los vecinos o alguna desamortización eclesiástica algún aristócrata que muere sin herederos directos y se lo cede algo así no pero es una cosa graciosa que conserva mejor yo cederé un día mi colección de fotografías y demás de la que tú tanta carga me das a mí no me la vaya a hacer eso si te sobrevive tu señora se lo dejas a tu señora ya que te te va a soportar una harta de años que se quede con los cromos los autógrafos las fotos los álbumes los dvds que todavía tienen todas esas cosas en vez en los niños en mi época eran del betis fundamentalmente fernando edérico linares y era bético furibundo del cádiz no mucho porque el cádiz entonces estaba en segunda segunda vez no había entonces en terceras entonces tenía menos menos tiros ahora sí ahora tenemos incluso algún amigo como un antiguo compañero tuyo diego que un hombre de una peña cadista y demás en vez tiene el cádiz mucho mucho tiroso bueno pues hemos terminado esta introducción ahora nuestros espectadores podrán después de estos comentarios de juan manzorro podrán disfrutar de este documental donde se analiza la evolución de vejer en los últimos 40 años y El municipio de Bejer de la Frontera, situado al suroeste de la provincia de Cádiz, se asienta sobre una colina a cuyos pies discurre el río Barbate, albergando un total de 12.800 habitantes, en una extensión de 264 kilómetros cuadrados de término municipal. Declarado Conjunto Histórico Artístico en el año 1976, debido a su casco histórico, conserva un legado árabe que resulta evidente en la arquitectura de barrios como el de la judería. En nuestro recorrido por las cuatro décadas de ayuntamientos democráticos, conversamos con Antonio Morillo Crespo, primer alcalde en este periodo de libertades. Siendo primer edilbejeriego durante 12 años, perteneciendo a la UCD y al CDS, Morillo recuerda dicha etapa con sentimientos de esperanza e ilusión para la mejora de la localidad. Pues me inicié en la política porque yo tenía, que te digo yo, cuando yo llegué de Boticario a Vescaer, pues no se veía en mi pueblo que estaba todo el mundo quejándose de que esto va a pecar de peor y demás, y como yo tengo orgullo, eso es muy nato, y tenía unos amigos que convivíamos en ideas y en ilusiones, pues mira, nos metimos a aconsejar y después, por votación popular, conseguimos tres veces el ser, conseguir el ayuntamiento, ser el partido dominante en el ayuntamiento, y además con un entente muy cordial con el PSOE y con Izquierda Unida y con todo, de manera que no hubo aquí un enfrentamiento, de que te digo yo, decaínista entre unos y otros, sino que terminábamos los plenos y íbamos a tomar una cerveza juntos, y hacían una colaboración, juntos siempre con la natural discrepancia y la natural dialéctica propia de las elecciones, etcétera, etcétera. Pero, bien, bien, muy bien. Tuvimos la suerte de que fueran los años de la apertura hacia la democracia, quiera que no, en el pueblo había un sentimiento de que no se podía hablar, de que tal y cual, los recuerdos de la guerra, los conflictos violentos que hubo, entonces fue un aire nuevo, y para eso, para nosotros fue magnífico, porque el campo estaba abonado, y no solamente en el plan de hablar, de hacer partícipe con asambleas locales, con el portavoz, el pregonero que iba por las calles, las asambleas que teníamos con participación de todo el mundo, el nombramiento de alcaldes pedáneos por votación, etcétera, sino también la cantidad de realizaciones que tuvimos oportunidad de hacerlo. Todo eso fue producto de que hubo más ayuda estatal y provincial y regional, por, en fin, por las reformas fiscales y demás, entonces el ayuntamiento contaba con mucho más medios. Entonces, de coger un ayuntamiento empobrecido, pues lo pusimos rico, desde una finca de 50 hectáreas, a tener las viviendas de autoconstrucción para los obreros que se hacían, a todo el barrio nuevo, etcétera, fue una época extraordinaria. Eso ha unido a recuperar tradiciones populares, como, por ejemplo, el toro embolao, que había sido perdido desde este siglo atrás, el toro de la Peá con la Feria de Abril, las horas de San Juan, poner, en vez de damas de honor, huestia de novia, fueron las cobijadas. Y luego, otra cosa muy importante es recuperar el patrimonio histórico-cultural de Véjero. Nosotros hicimos unas normas subsidiarias, de manera que Véjero no se pareciera, a que te digo yo, un pueblo de Castillo o un pueblo de Valencia, sino unas normas rigurosas, protegiendo nuestra arquitectura popular. Quitamos cientos y cientos de zócalos. El único color posible era el Véjero blanco, y así está. Véjero es lo que es, porque ha cuidado su arquitectura popular. Porque tú vas a cualquier pueblo andalucía y empiezas los zócalos, las pinturas, los mamarrachos, el copiar a Marbella, el copiar a otra cosa. Aquí no, aquí se ha pretendido conservar puro a mano poder del pueblo. Y la gente, además, lo ha comprendido. Y le ha visto su rentabilidad. De tal manera que hoy Véjero vive más del turismo que de la agricultura y la ganadería. Y eso es una enorme satisfacción. No nuestra, sino de haber compenetrado con el pueblo. De que todo el mundo ha reconocido la labor de su abuela y su bisabuela, encalando y encalando y recetecalando el patio y la fachada y demás. Y no haciendo caso de la floritura y lo que nosotros, el extranjerismo y el marbellense y el no sé cuánto. No, no. Véjero es quien es. Como un pueblo andaluz típico y demás. No típica el hispani, sino de verdad. Todo eso hace que la gente estaba encantada. Y nosotros encantados. Porque la democracia nos trajo paz, diálogo, convivir bien y muchas realizaciones. Con lo cual, la dotación y los servicios que tenía el pueblo se aumentaron enormemente. Entre los numerosos logros conseguidos por Morillo, cabe destacar la construcción de la carretera nacional 340, para un mejor acceso a la localidad, el campo de fútbol, el centro de salud y el instituto de formación profesional. Todavía me acuerdo cuando espontáneamente los chavales del ejército manifestaron con pancartes, y demás, porque habíamos conseguido la ilusión de todo, de un instituto de formación profesional. Luego, el centro de salud fue fenómeno, porque eso era denigrante lo que tenía de GER. Y bueno, pues la adquisición de muchos locales, muchas cosas que se hicieron y se consiguieron. El hotel era una cosa, porque claro, la gente venía de GER y no se tomaba ni una Coca-Cola, no había ni un sitio donde estaba, ni nada. Y eso fue un sitio bueno para tener complemento adecuado para el turismo. El Hotel San Francisco se compró, se compró en 12 billones de pesetas, y se restauró con el paro comunitario, que esas otras eran los logros, porque entonces había muchas subvenciones para los obreros en paro. Pero entonces con estos obreros se restauró el hotel, se restauraron las murallas, fue la mano de obra, en vez de arreglar una calle y al mes siguiente otra vez la calle, otra calle, se emplearon dignamente en cosas muy... Y ellos orgullosos, porque todavía hay quien dice, aquí trabajé yo, esto lo hicimos nosotros. Están orgullosos, es una colaboración. Y luego las viviendas de autoconstrucción, eso que hoy día nosotros a lo menos estaríamos en la cárcel, pero nosotros dábamos un terreno a un obrero o dos obreros de 50 metros, y ellos dándole nosotros incluso, vamos, nosotros decimos, con todos los papeles y demás, el ayuntamiento, sus planos y demás hacían su casa. Con lo cual hay una barriada entera llena de viviendas de autoconstrucción, de gente que antes vivían miserablemente en un pedacito de carta, en una cosa, en una cosa. Y esa fue una realización extraordinaria. En los comicios celebrados en 1991, el andalucista Ricardo Chamorro sería el encargado de suceder a Antonio Morillo en el ayuntamiento vejeriego. Según afirma, hereda del anterior equipo de gobierno un importante patrimonio cultural y artístico, y que supuso un nuevo motor económico en la localidad, el turismo. Vejer había recuperado su patrimonio monumental y su historia, y eso no es fácil. Eso costó en la ciudadanía, eso fue un arduo trabajo del anterior alcalde y los concejales que estuvieron en los distintos periodos de ayuntamientos democráticos bajo la Corporación Municipal de Antonio Morillo, y no fue fácil. Y yo creo que lo más importante, que fue el testigo que yo tomé, fue poner en valor ese patrimonio cultural y ese patrimonio artístico, en definitiva lo que era vejer como emblema, como ciudad monumental e histórica. El principal objetivo era precisamente poner en valor ese conjunto monumental que era vejer y ponerlo en valor enfocándolo hacia otra economía. Vejer hasta entonces se sustentaba en la economía de la agricultura y la ganadería. Y yo aposté porque vejer apostara por tener una nueva economía que era el turismo. Y enfocarlo hacia el turismo conllevaba mentalizar a la ciudadanía de que lo que era la protección, mantenimiento y seguir con la recuperación del patrimonio monumental era fundamental, pero a la vez promocionarlo, promocionarlo hacia el exterior. Fuimos por primera vez a la Feria Internacional de Turismo en 1992, y eso sin duda marcó un antes y un después en lo que hoy es vejer. Y creamos la Oficina Municipal de Turismo. Con eso había una apuesta clara por un nuevo desarrollo económico, que hoy sin duda es una fuente de ingreso importante para vejer y el cambio económico de este municipio. Entre los logros conseguidos en esos cuatro años, Chamorro destaca la continuación en la apuesta promocional en el ámbito turístico que llevó a cabo su antecesor, la reforma del ayuntamiento, el centro de salud y de infraestructuras escolares, además de la recuperación del traje típico de vejer, el cobijado. Y se muestra especialmente orgulloso del arreglo efectuado en la Plaza de España, al que considera un símbolo del municipio. La restauración total de la Plaza de España, de la que me siento muy contento, muy contento y muy orgulloso, y lo digo porque aquello me creó muchos quebradores de cabeza, pero había que hacerlo. Contra viento y marea, la Plaza de España tenía que ser modificada, que ser arreglada y que indudablemente devolverle a la ciudadanía algo en lo que se había identificado y que no podía estar en el estado tan lamentable en el que se encontraba. Hoy, después de 24 años, sigue ahí en pie la misma plaza que se restauró en el año 1992. En 1995 se establece otro cambio de color político en la localidad. Antonio Jesús Verdú se haría con el bastón de mando del ayuntamiento vejeriego, gobernando en minoría esos primeros cuatro años en la alcaldía, una legislatura que cataloga como muy ilusionante. Puedo resaltar de una forma importante que los gobiernos locales surgidos de 1979, los que se fueron renovando en el tiempo, han significado un despegue importante para toda la sociedad española, también para nuestro pueblo. Un pueblo que cuando en el 95 llegábamos nosotros, gobernábamos con seis concejales, de un total de 17, pero con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de hacer cosas, y que tenemos por delante retos muy importantes. Primero, reconducir una situación económica difícil y, por tanto, también poner los pilares fundamentales para un desarrollo inmediato, fundamentalmente en el turismo, la cadencia de infraestructuras viarias, el estado en el que se encontraba el casco histórico, la inexistencia de hoteles o de restaurantes que dieran un servicio de calidad al municipio. El no tener un plan estratégico bien orientado y el carecer de servicios básicos, servicios sociales, de lugares donde poder atender debidamente a las personas más vulnerables y los que más lo necesitaban. Todo eso nos permitió trabajar con ahínco, con fuerza, y, lógicamente, eso nos llevó a que años después consiguiéramos una autovía, esa autovía que viene de Chile hasta Bejer, que Bejer se adotara de una cantidad importante de hoteles con encanto, gracias al Grupo de Desarrollo Rural también, a ese espíritu emprendedor de mucha gente que pensaron en Bejer para invertir. La reforma del centro histórico de forma integral y, sobre todo, empezamos a pensar que Bejer podía seguir a más y tenía que hacerlo desde la planificación, desde la ordenación urbanística y contando también con su litoral. Un litoral, que es el del Palmar, con una playa que resume naturaleza, resume sostenibilidad, pero que la agresión que ha sido víctima durante todos estos años por las construcciones ilegales nos ponían en peligro. Por tanto, pusimos en marcha el plan especial de reforma interior, un plan especial que fuimos capaces de impulsarlo durante años por las dificultades que esto contiene, indiscutiblemente nos llevó a tener que emplearnos muy a fondo y tener que discutir mucho con las personas más afectadas, sobre todo con los titulares de viviendas y los vecinos propios del Palmar. Por tanto, todo esto fueron elementos claves de nuestra gestión durante 16 años que fuimos capaces de ir impulsando. Dejamos cosas por hacer, como el hospital comarcal, una gestión bien desarrollada, una gestión de compromiso con la Junta de Andalucía, nos permitió iniciar la obra y el ayuntamiento se comprometía a dotarlo de los servicios urbanísticos, de agua, saneamiento, telefonía, electricidad, servicios que fuimos capaces de acordar con la Diputación que los financiaba al mismo tiempo que dirigía técnicamente. Ocho años después, el proyecto del hospital es una realidad. El edificio, terminado por la Junta de Andalucía, la dotación, en este caso, de los servicios urbanísticos, ocho años después no se ha llevado a cabo, lamentablemente, a pesar de que todo se dejó para que se pudiera llevar a la práctica. Se ha jugado mucho con este tema, se ha manipulado mucha información, se ha contaminado mucho y se ha intoxicado a la ciudadanía con mensajes engañosos y yo creo que hay cosas con las que no tenemos que jugar. Una es con la educación y otra cosa es con la sanidad. Son servicios de primera necesidad, elementales, básicos y que tenemos que excluir del debate político. Por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer. Verdú se siente especialmente orgulloso de la mejora de los accesos a la localidad, así como de la elaboración de planes estratégicos para el favorecimiento del sector turístico. Si hablamos en cuanto a lo que significa el desarrollo turístico de Bejer, que fue para nosotros la punta del ICER. Entendíamos que Bejer tenía un gran valor por explotar y no solamente la actuación en la rehabilitación integral del centro histórico de la dotación de equipamientos para la cultura, sino también yo creo que era importante poner en marcha planes estratégicos de desarrollo turístico. Bejer no teníamos ni oficina de turismo, tuvimos que dotarla de una oficina de turismo debidamente equipada, con personal suficientemente cualificado y sobre todo bien ubicado en la entrada del pueblo. A todo esto le acompañaba la elaboración de un plan de excelencia turística y la puesta en marcha del Consejo Local de Turismo, la interlocución que en una ciudad, en un pueblo, en cualquier espacio donde nos movamos, es importante contar con la opinión de los demás y colaborar todo en una misma dirección. Indiscutiblemente fue también una lucha titánica la que desarrollamos para que Bejer llegara la autovía, esa autovía que nos trae desde Chiclana hasta aquí. Peleamos duro, peleamos con una intensidad enorme, nos peleamos con los gobiernos de Madrid y al final conseguimos nuestro propósito. Todo esto dio un vuelco enorme, porque la mejora de la accesibilidad también de esa carretera mejorada que va desde Bejer hasta Medina para empalmar luego con la autovía Jerez-Los Barrios, la mejora de los accesos o ese segundo anillo de circunvalación. Al mismo tiempo, Bejer lo tenemos que poner en el mapa. ¿Cómo? Pues lo tenemos que poner en el mapa yendo allí donde había potencial turístico o de turistas en las ferias internacionales. Íbamos de forma muy modesta con nuestro personal a vender ese producto, un producto que hoy ya se compra, un producto que hoy es un producto de enorme calidad. Y yo tengo que agradecerle, no solamente el esfuerzo a todos esos profesionales que colaboraron en aquella tarea, a todo ese empresariado, a todos los trabajadores de la industria turística de Bejer que invirtieron abriendo hoteles, abriendo restaurantes y abriendo servicios de enorme calidad. Porque todo eso sumado a lo anterior ha hecho que Bejer hoy sea un referente turístico, no solamente en el panorama nacional, sino también en el panorama internacional. En los comicios celebrados en 2011 se establece un nuevo cambio en el ayuntamiento. El popular José Ortiz se haría con la alcaldía, consiguiendo un total de 10 concejales. Y sí veíamos que Bejer había una base muy importante, que quería cambio, que quería las cosas mejor hechas. Y decíamos que Bejer estaba ahí, que Bejer no lo hemos construido nosotros, pero que Bejer podía ser más. Que Bejer creo que tenía un mayor número de oportunidades que ofrecer a los bejeriegos y a todos cuantos nos visitan. Y por ese motivo hicimos una buena campaña hicimos cuatro años de intensa oposición, pero no destructiva, constructiva, explicando cuál era nuestro proyecto de ciudad. Y en el año 2011 recibimos el apoyo mayoritario de los pueblos de Bejer, pasando de cuatro a diez concejales. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando por el presente y por el futuro. En su momento tuvimos que hacer una oposición porque era nuestra labor hacer una oposición. Pero yo creo que es bueno que la ciudadanía vea continuidad en cuanto del punto de vista institucional. y nosotros tengo que decir que Bejer ha tenido suerte con sus alcaldes. El tiempo me juzgará a mí, pero yo hago una valoración positiva en líneas generales de la labor de los alcaldes y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista institucional como alcaldes. Bueno, nosotros lo que nos propusimos es en primer lugar mejorar el pueblo en cuanto a limpieza, en cuanto a verrancos, vertederos, etc. Y creo que se notó y se sigue notando en el municipio blanqueo, más limpio, más bonito. Evidentemente, con el objetivo de recuperar el orgullo de ser Bejeriego. Antes, decíamos que Bejer estaba al lado de Barbate, al lado de Los Caños y ahora Bejer tiene identidad propia. Tú ahora te montas en Madrid en un taxi o en Barcelona, donde sea, y ya Bejer tiene identidad propia. Eso es, digamos, algo que ha quedado ahí. El sacar a Bejer de la crisis económica, pues fui el único candidato, creo, de la provincia de Cádiz que dije que si Bejer tenía un parado más de los que me encontré cuando fui elegido alcalde y no me volví a presentar a la selección. Y el número de parados de Bejer está descendiendo, lo que no quiere decir que esté contento. Lo que quiero decir es que yo cogí un pueblo pues con cerca de 2.800 parados, ahora mismo estamos en 1.700, tenemos que seguir trabajando para la reducción del desempleo, pero desde luego con contratos no tan temporales, sino con contratos más fijos, porque creo que Bejer es una tierra llena de oportunidades. Y en tercer lugar, una mejor prestación de los servicios públicos, que creo que también se está haciendo, donde hemos municipalizado servicios. Antes, curiosamente, con el Partido Socialista se privatizaba y nosotros hemos apostado por la municipalización y gestión pública de los servicios. Y, en último lugar, decir, aquí está Bejer, pero no desde el punto de vista turístico, sino desde el punto de vista institucional. Bejer de la frontera debe seguir potenciando el sector primario, establecer medidas de conservación del casco histórico, realzar el área industrial y llevar a cabo un mejor aprovechamiento de los recursos turísticos de la zona. El problema ahora mismo del turismo es la rentabilidad, que vienen autobuses, autobuses, autobuses y no dejan ni una chica. Entonces hay que buscar la rentabilidad de un lado o de otro. No decir, usted para entrar tiene que pagar, no, sino hacer actitudes complementarias para que sean atractivas para que la gente que viene... Porque aquí el turismo no es ni de aquí ni de allí. Y bueno, no cambiar, no hace falta que venga aquí el rey de Arabia Saudita ni la princesa tal, sino que siga una cosa normal, perfecto. Pero buscar la rentabilidad porque es una inversión que viene desde un siglo atrás y que hay que saber rentabilizarla. Tenemos muchos restaurantes por el municipio de Bejer. El problema está en que esos restaurantes están mirando hacia el extranjero, hacia la persona que viene de fuera, pero no se está dando cuenta que está apartando al propio ciudadano de Bejer de que acude a esos restaurantes. ¿Por qué? Porque los precios son ya elevados. Lógicamente, el que quiera un atún de alma de raba fresco tiene que pagarlo al precio que hay que pagarlo de mercado o la carne de retinto tan excelente aquí en la comarca de La Janda también hay que pagarla. Pero lógicamente el tomarte una simple cerveza a lo mejor en cascos antiguos te está costando un euro veinte, uno euro cuarenta o un euro ochenta según donde vayas a tomártelo y en la parte del extrarradio o la parte nueva pues a lo mejor te sale un euro la misma cerveza, la misma marca y de la misma forma servida. Es decir que eso hay que tener cuidado porque al final estamos matando a la gallina de los huevos de oro porque entre otras cosas cuando llegue el mes de octubre o el mes de noviembre nos encontramos de que todo está cerrado y que es un pueblo fantasma que cuando vamos a recorrer sus calles sí, está repleta de turistas que llegan desde otros puntos a verla, pero no hay ciudadanos de Bejer y el gran problema está en que tenemos que rehabilitar con ciudadanos de Bejer el casco antiguo para que vivan gente todo el año. Una de las grandes posibilidades que tiene Bejer reside también en su litoral, en el Palmar. Es una de esos valuartes que no tienen todos los pueblos y que el no trabajarlo con la orientación de vida y con la responsabilidad que verdaderamente merece, al final terminaremos dándonos con un muro y desde luego tiraremos por tierra todas nuestras aspiraciones en este terreno. Pero yo creo que además de todo eso hay que continuar trabajando para que en cuanto a oferta educativa vayamos hacia adelante, en cuanto a sanidad vayamos mejorando y dejemos atrás esas necesidades que actualmente tenemos y que verdaderamente merecemos tener en cuanto a servicios sanitarios me refiero. No podemos tener un hospital a 45 minutos de aquí en un tiempo en el que yo creo que ya tenemos también derecho a todos los ciudadanos a contar con un servicio sanitario de primera necesidad. De cara al futuro yo creo que Bejer debe seguir apostando por lo que es consolidarse como un pueblo turístico y una economía basada en el turismo. sin olvidar sus dos grandes pilares económicos que son la agricultura y la economía. Hoy creo que se están haciendo de alguna manera conjunta el que la economía de la agricultura histórica de Bejer en sus asas de suerte que se está también reivindicando como patrimonio inmaterial de la humanidad más lo que es esa ganadería selecta de retinto que están en nuestros campos junto con la proyección turística del conjunto y su gastronomía juegan yo creo que un papel bastante bastante encajable y sobre todo que tiene un atractivo fundamental como municipio y como ciudad. Estos años de crisis económica donde evidentemente apostar por la industria ha sido muy complicado porque ¿cómo vas a actuar a crear un polígono industrial? Si están cerrando otros hemos optado por poner en valor nuestro pueblo y basar el turismo en uno de los principales sectores de la economía del Bejer creo que se ha conseguido han hecho una increíble fuerza todo el sector turístico muchas personas han vivido gracias al turismo en estos años y ese sector hay que mantenerlo hay que cuidarlo ¿cómo? queremos convertir Bejer en un destino cultural en un destino de turismo de calidad y esa parte creo que lo que tenemos que hacer es estar siempre constante estar siempre en alerta para que el proyecto no decaiga en segundo lugar el campo el campo Bejer le dé mucho al campo ha sido pasado yo creo que sea presente y futuro y tenemos que seguir trabajando con los agricultores y ganaderos para que Bejer pues pueda seguir viviendo del campo yo me pregunto el por qué tanta la gente habla de la ternera de las andas hablamos de lo que es el lobo en manteca que por qué no podemos exportar esos productos estamos trabajando con los agricultores y ganaderos por si podemos crear una gran cooperativa que relance el sector primario de nuestro pueblo y en materia industrial hemos reservado una parte muy importante una parte muy importante de producto industrial en la zona de junto a la autovía que es vital que el gobierno haga la autovía Bejer y Rejeciras porque estaremos en una situación estratégica Bahía de Cádiz Bahía del Campo de Hidraltar y creo que Bejer estaría en el centro de la provincia de Cádiz ahí aspiramos evidentemente proyectos sociales proyectos educativos proyectos turísticos proyectos medioambientales pero creo que evidentemente los pueblos tienen que vivir los pueblos tienen que sobrevivir las familias tienen que comer y yo creo que evidentemente que los sectores productivos tienen que basarse en la acción de gobierno del ayuntamiento La puesta en valor del pueblo y seguir estableciendo medidas para favorecer el fuerte despegue turístico que está desarrollando la localidad se han sumado a la tradicional ganadería como principal fuente de ingresos y se posicionan como principales focos de actuación en los próximos años de ingresos